y si a todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda thunder donde encontramos con el m4a2 el m4a2 chermita uno de los primeros chermita o el primer cherman porque el primero sería el 105 y después viene este no pero en realidad como tal cherman cherman estándar sería este el primero porque lo estoy jugando porque primero tenía rato que no lo jugaba y segundo los estoy viendo mucho mejor que los panzer o cualquier vehículo de su vr bueno estoy sincero en el ángulo en el que le pegué no debiera haber entrado y en este sí tendría que haber entrado a ver te ayudo un poquitín aquí estás para reparar te ayudo a reparar te ayudo para reparar yo no sé por qué pero yo siempre que veo a alguien así yo porque yo sé lo que es eso oruga oruga y vamos a ver si le doy en el stock estás un poquito maltrecho a ver alguien más me está disparando también nooo a ver eres tú no es un panzer bueno ya la lancé ya la lancé ya la lancé ya la lancé no era no era ese pero bueno igualito perdón 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 pero no era no tenía nada en contra tuyo no era tía quien quería destruir pero bueno igualito igualito está la salud b pero no era contigo de verdad que no era contigo quiero el kb te molesto fastidioso con una sola a él el mismo mapa de nuevo es raro es raro que que lo de verdad de los tanques rusos los t-34 y demás de verdad que es alucinante alucinante lo que aguanta ya ustedes saben cómo está la rotación de mapa del juego a ver qué quieres tú qué quieres qué quieres qué estás inventando ahí está ahí está y era el otro modelo el M4 está disparando de por aquí quien me está disparando de por aquí mira con lo que me estoy enfrentando yo soy 4.0 ojo no tengo ni cañón ni cañón cercano ahí está que esta cosa el cañón que tiene el cañón que tiene es el mismo cañón que el Firefly ojo ojo al dato ojo al dato yo estoy con un cañón cutre un cañón cutre de Sherman literalmente el cañón de este Sherman es igual al del Chaffee y ya vieron cómo va el Chaffee el Chaffee ya no sé qué le hicieron que el Chaffee está está capuz vamos a movernos por aquí ya está ya tengo uno por allá sé que viene otro del spam me voy a inclinar así si no es que igual le entra que igual le entra estoy rodeado puma vamos a darle otra y me lo quitó el M22 pero bueno excelente que me lo quite porque es que tú los tranquilizas, los aquietas, los frenas y los demás van y te los quitas por ahí creo que viene un Dicker esto que tú eres un Emil es un Emil si el Dicker que está por allá está destruido esto es un Emil es un Emil es un Emil mi pregunta es por qué nos está entrando mi munición esa es mi pregunta ok tendría 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 que haber volado la munición que tienen en el costado mano de dónde estás jugando chamo está jugando en China está jugando en China o en Marte o de repente más cerca aquí en la luna de dónde estás jugando eso no tiene blindaje eso tiene en algunas partes 10, 8, 15 milímetros de blindaje o sea que qué me estás diciendo o sea está bien que estoy con un cañón que penetra 90, 500 metros pero por favor es que miren esto no le está entrando alguien más bueno gracias ah no salto creo que salto pero de verdad de verdad de verdad oye chamo vete a jugar para tu servidor de verdad que toxicidad pana que toxic uff para atrás para atrás le dimos al al motor al motor ahí está estás completamente trackeado y tienes bastante tiempo de reparación vamos a ver eso fue peor tenías que haber esperado de acuerdo vean a esto como le entra y esto tiene más blindaje que el Emil ahí está un Sherman ahí está el Sherman una sola vuelvo y hago énfasis tiene más blindaje que el Emil sabes lo que le estoy diciendo que estoy diciendo porque a Emil no le entraba y a este ahí hay uno que está bastante a lo lejos para ver que eres ok ok y bien miren la distancia a la cual destruimos a este a este Sherman con mucho más blindaje que el Emil de una sola y ahora mi pregunta es porque a Emil no le estaba entrando ahí está comprobadísimo en verdad en verdad players jueguen en sus servidores por favor chamo si eres que sé que no me van a entender ni por nada lo voy a tener que decir en japonés o no sé en chino porque no sé chino pero juegues chamo si estás jugando te estoy viendo desde que te pusiste ahí juega en tu servidor chamo no lo vi tarde lo vi justamente cuando crucé bien de verdad que sí empapelaron mucho a los Panzers es una pena de verdad que lo que lo que hicieron lo que hizo esta gente con los Panzers ok está bien está bien tienen ángulos planos y todo lo que tú quieras y está esa cuestión pero es demasiado chamo mira eso o sea los empapelaron demasiado literalmente son origami tanks pero no cualquier origami tanks o sea están hechos con papel higiénico mojado literal a este no le entró es a china es a china y es que no es que que dice no porque todo el chairman tengo el del más cutre tengo el el chairman con el cañón más cutre o sea penetro 90 90 milímetros a 500 metros 90 milímetros a 500 metros o sea el mismo el mismo chafi el mismo cañón del chafi es muy cutre lo que pasa es que es claro estoy apuntando trato de siempre apuntar a los puntos críticos a los puntos donde sé que va a entrar la munición ni por nada me pongo a apuntar a la torreta al mantelete se apuntó al mantelete sé que no va a entrar se apuntó a la transmisión sé que no va a entrar se apuntó a donde están las orugas en la parte vertical también sé que no va a entrar o sea trato de apuntar en los costos si siempre buscar los puntos más más débiles las partes más blanditas y donde tienen munición también donde sé que si disparo con una sola voy a destruir pero eso porque yo sé eso pero mucha gente no le irá igual no le va a ir pero si el salosherman están mucho yo me acuerdo cuando esto era era la otra cara de la moneda yo me acuerdo cuando eran los sherman que le disparaban a los panzers y no le hacían nada y los panzers se los merendaban pegándoles por donde le diera la gana tú tú agarrabas un panzer un panzer literalmente y le disparabas a un sherman por donde a ti te diera la gana y lo reventaba por donde a ti te diera la gana si aquí ya son palabras mayores si aquí ya son palabras mayores pero bien y aquí claro nos encontramos con el consentido de la casa y bueno dime tú que va a pasar aquí lo metemos angulado si es que esta es la única manera de refrenar no de frente colocar de frente ok la cámara afuera y allá hay un panzer algo lejos ya tiene la cámara también rota vamos a tratar de disparar en el cachete aunque este es el que tiene los cachetes con ángulo listo que los panzers que de verdad que horrible como los pusieron panzer para jugarlo ahorita literalmente tienes que ser un ninja tienes que ponerte en un punto y que nadie te detecte y a distancia y a distancia con él a ver si este este por mala suerte que tengo creo que este es el que tiene los cachetes con los ángulos cruzados por debajo el que cuesta más entrarle la parte de abajo no ahorita vamos a tener que esperar que reposte a alguien otra vez en la torreta porque no le va a entrar en ningún otro sitio y que no repare y que no repare la recámara bueno es que está reparando la recámara ahí se movió creo que ya la reparó llamo llamo ya está lo reventaron y el otro se me fue bueno que también ya estamos aquí en su spam ¿no? también dio el panzer me dio me dio un poquito de costado me dio un poquito de costado me dio un poquito de costado no más que tengo aliados aquí ¿cómo? tengo tres aliados aquí y ninguno vio a este tipo a ver a ver todavía sigue vivo nadie lo ha visto ahí está la gente la gente la gente de este juego de verdad tuviera los tuviera enfrente uff a ver qué acto estate tranquilo va a ser rápido nice ya está ya fuiste y no te destruí y no lo destruí y no lo destruí ahora sí ataque inicial por ruchear a veces ruchar es bien otras veces es mal si sabes meterte si te sabes meter a ruchar es recomendable si no te sabes meter a ruchar no lo hago me metí yo por aquí a portarme mal ahora falta saber si mi team me va a dar apoyo que va a ser que no que va a ser que no me van a dar apoyo que yo lo sé pero bueno pero no sé por qué no sé por qué ustedes me van a decir que son tonterías mías pero estos carros particularmente indiferentemente de que sean gringos o no sean gringos tienen un cierto encanto los Sherman para mí desde siempre desde niño si tienen un cierto no sé qué pero bueno no sé me gustan me gustan me gustan los Sherman no sé si las porque cuando yo era niño vi una película que se llamaba My Little Sherman de Disney todavía andan dando vueltas por ahí esa película una película viejita viejita bastante viejita claro la vi en la televisión ya por repetición pero me gustó tanto My Little Sherman me gustó me encantó esa película y no sé de ahí para acá me gustaron los Sherman quedé encantado con los es igual que con Herbie el cupido motorizado el bocho como se le dice en México como se le dice en México hay algunos que no sabrán porque no te dice nada no me digas que el árbol te paró el árbol no lo destruyeron el Herbie el cupido motorizado sé que no van a saber quién es Herbie entonces mejor no entramos en detalle y de ahí para acá me encantan los bocho o sea los Volkswagen vamos a decir así los Volkswagen los escarabajo para ser exacto Herbie Herbie es un escarabajo es que no sé ni para qué les digo porque sé que el 80% de las personas que están viendo esto no van a saber ni de lo que les estoy hablando ni siquiera van a saber ni quién es Herbie ni quién es ni mucho menos la película de My Little Sherman uff hermano bro sé que hay uno allá arriba no sé si dispararle con HE porque creo que es un M18 no estoy del todo seguro porque normalmente los M18 se ponen ahí vamos a ver por aquí se movió uno viene uno a ver qué estás haciendo aquí si aquí estoy yo qué estás haciendo aquí mira ahí viene uno ponte para allá para el otro lado para que no nos hagan el flanco wow bro y el otro día le disparé con el mismo cañón del Chaffee y no le hice nada y de repente se lo hubiera disparado con un Panzer tampoco no le hubiera dicho nada pero bueno a ver por ahí hay uno qué horribles son esos árboles que metieron en este mapa horrible horrible es que si tú me dices mira vamos a meterlos pero ponlos bien chamo con las florecitas en rosa que ese es el color porque de hecho en el piso están en rosa pero no hay un morado ahí está uno wow wow no te la esperabas verdad es que se ponen ahí bueno aquí puedo disparar más o menos seguro y no me disparan a mí y no me hacen daño y toma boom por toda la jeta no hay lugar 100% seguro y más cuando le sabes disparar a un vehículo te fuiste a poner te fuiste a poner te fuiste a poner el peor te dije que te pusieras por allá pero te fuiste a poner el peor sitio parece que que no sé bueno no sé ahí hay uno yo sé que estás ahí viste yo sabía que estaba ahí porque te estoy viendo las antenitas cucarachiles esas que tienes que no sé por qué estos tanques tienen estas antenitas cucarachiles tan grandes que hay muchos tanques en este juego que no las tenían pero se las ponen igual no sé si se han dado cuenta los únicos ah pero tú sabes que los T-34 no tenían radio pero había otros vehículos que también tenían tenían si tenían radio y tenían otro tipo de antenas antenas recortadas antenas circulares o inclusive antenas recogidas porque las agarraban y las amarraban para que no se vieran las amarraban y las bajaban para que no se vieran y no aquí son prácticamente como la torre de Tokio o sea se ven a kilómetros de distancia a ver qué veo por aquí no va a salir más nighting por aquí les estoy haciendo el lío yo solito por aquí yo les estoy haciendo el lío yo solito me metí les ruche me ubique y ya valieron valieron para nada ya lo que queda es el lo que venga el equipo hacer de repele por allá viene uno lo que venga hacer el equipo de repele por aquí nada más basta que uno uno solo se meta bien y se meta donde se tenga que poner no se está destruido el otro el otro no ha terminado de avanzar y lo sigo diciendo me van a disculpar que haga énfasis en eso pero veo tan feos esos árboles en color morado los veo contéstenme si ustedes los ven en color morado también porque de repente también puede ser mi configuración gráfica pregunto los ven también en morado o ustedes te estoy viendo te estoy viendo tú fuiste el que destruiste a de repente ustedes lo ven en color morado ven el propio propio y verdadero Sakura ahí pasó un antiaérea de repente ustedes ven el puro y verdadero Sakura con las hojitas moradas perdón con las hojitas rosas y yo estoy viendo estos horripilantes horripilantes árboles en color morado porque lo que está en el piso es color rosa o sea los pétalos que están en el piso son rosas a ver por aquí aquí sabía que estaba escuchando uno por aquí te disparo quieto ahí el motor y no mira en realidad no le dice nada ahora me está buscando lo voy a disparar con la ¿cómo? pero si yo no te escuché ni te vi pasando en ningún momento lo que había pasado era a ver si lo veo ahí está ahí veo a uno pero no sé si sea ese es que es el que debe debe haber pasado ya hace rato no no le dice nada no le cayó le cayó muy lejos ahí veo a dos veo a tres veo a tres pasando con la bañera me gusta este skin no se le he cambiado porque me gusta se ve un vacilo cuando hace el cruce se ve el personaje completo así en la pose mira aquí hay dos no pero a ver a echarlo y me voy me eché uno vale si no pero es que este es un KB 85 ah ya ya me voy porque ya no sé ahora si vienen con aviones y con todo ya ya yo hice lo que tenía que hacer y la batalla de repente la vamos a ganar pero va a ser por quien por yo por yo que me moví me ubiqué y los retuve no la palabra es esa los retuve los retuve porque tú te pones ahí como quien dice los vas frenando no es por las bajas no es por nada sino que te colocas en una posición estratégica y conforme los enemigos van tratando de subir para seguir haciendo el frente tú los vas frenando los vas frenando entonces no importa que no los frenes todos con que frenes unos cuantos ya eso le da suficiente vida al equipo para que el equipo vaya puchando y vaya avanzando lentamente y se vaya ubicando y así era como sucedía originalmente originalmente en las guerras así es como se hace tú vas refrenando un poquito y las tropas van avanzando y se van ubicando y se van estacionando y se van quedando con las posiciones así es y eso se sigue utilizando hasta el día de hoy y eso desde tiempo es inmemorial estamos hablando desde miles de años atrás ya se hace así ya frena frena y listo ya creo que cumplí mi cometido muy bueno ese chairman recomendado muy bueno ese lo que ha pasado ya